Entrevista Andrea En el programa de hoy el cantante neoyorquino Henry Fiol, considerado como uno de los más grandes soneros. Henry se adaptó a las nuevas tecnologías y a través de su página web puso a disposición del público su último álbum, Salsa Subterránea. Por si no lo tienen hasta ahora, pueden descargar el CD anterior también, que llevó de título de cachete. Y si Dios quiere, si Dios me da salud y ánimo para seguir grabando, voy a seguir con el concepto de la descarga gratuita. Durante esta entrevista, el rey de la melodía hizo una crítica constructiva a los nuevos talentos de la salsa. Hay muchos cantantes hoy en día de salsa, que básicamente son baladistas o son boleristas, que están cantando salsa romántica encima de un ritmo de salsa, pero no han estudiado la esencia, la raíz de esta música y no utilizan su voz en una forma rítmica. Nos contó sobre su experiencia con las artes plásticas. Estudié arte plástica en la universidad y me gradué, pero lamentablemente después de haberme graduado, cuando llegué a conocer lo que es el negocio del arte plástica, ese mundo como elitista esotérico de las galerías y la gente rica que compran las pinturas y las exposiciones y los cocteles, yo probé un poquito de ese ambiente y me sentí como un pez fuera de su agua. Y se mostró como un apasionado del tarot. Lo que me interesó fue el aspecto gráfico y los conceptos primordiales de la vida. Aquí está Henry Fiol, uno de los alceros más representativos de los años 70. Hola a todos, soy Andrea Cerna, bienvenidos a Entrevista Andrea de NTN24, el canal internacional de noticias de Latino para Latino. Hoy tengo el placer, el gusto de presentarles al señor Henry Fiol. Henry, bienvenido, ¿cómo está? Estoy muy bien, gracias Andrea, un placer estar con usted y todos los televidentes. Lo mismo le digo, ¿con qué frase se siente más cómodo? ¿El rey de la melodía, el blanco que canta como negro, el pintor del sonido y el color? ¿Cuál le gusta más? No sé, son varios apodos que me han puesto. Con respecto a eso de blanco con voz de negro, es la historia atrás de eso. Un disquero en Bogotá en los años 80 combinó dos LPs en uno y lo lanzó al mercado y puso ese título, el blanco con voz de negro, algo así por el estilo. Y entonces pegó y aquí estamos con el mismo apodo todavía después de más de 20 años. No sé si es debido a la mala pronunciación mía que trago las S y las Eres, no sé. Puede ser por el estilo que llevo en el canto porque lo que pasa, Andrea, antes de ser cantante yo era conguero. Entonces yo siempre he sido amante de la rumba cubana, tambores y voces. Entonces ese fraseo de la rumba parece que se metió en el canto mío, en la salsa también. Entonces puede ser por varias cosas, pero me he quedado con ese apodo. Pues con ese, o sin ese, es el rey de la melodía, que quede claro. Bueno, ese es un apodo bonito. La primera vez que yo oigo ese apodo, pongo mucho énfasis en las melodías de mis canciones. Yo creo que la esencia de esta música es más melodía y ritmo y armonía importante, pero no tan importante como la melodía y el ritmo. Mira, por ejemplo, en la rumba es pura melodía y tambores. No hay tanta armonía, es más la melodía y el ritmo. Esos son los elementos esenciales, creo yo. Y a coger un jalao con tremendo vacilón, buscarle una cuchara, una botella y un cajón. También detrás del pintor del sonido y el color hay toda una historia que tiene que ver con su vida propia, con una primera carrera que al final no terminó aplicando del todo, pero que ha tenido ciertas apariciones a lo largo de todos estos años. Bueno, Andrea, para no hacerte la historia muy larga, yo era un niño, yo era como un niño prodigio en arte plástica. Ya a los cinco o seis años yo dibujaba y pintaba cosas bastante avanzadas. Entonces, sugirieron en la escuela que mis padres que me consiguieran clase de arte para desarrollar el talento, bla, bla, bla. Y entonces, ya a los ocho o nueve años yo pintaba ya cuadros al óleo. Y entonces, yo seguí estudiando la pintura y mi ambición era ser un pintor. Entonces, estudié arte plástica en la universidad y me gradué. Pero lamentablemente, después de haberme graduado, cuando llegué a conocer lo que es el negocio del arte plástica, ese mundo como elitista, esotérico de las galerías y la gente rica que compran las pinturas y las exposiciones y los cocteles. Yo probé un poquito de ese ambiente y me sentí como un pez fuera de su agua. Pero yo comencé tocando la conga y participando en la rumba en Nueva York, en los barrios, en los parques, en la playa. Y entonces, poco a poco, comencé a tocar conga y hacer coro con varias orquetas en Nueva York. Y alrededor de los años 74, 75, formamos el conjunto Saoco. Al principio, yo tocaba la conga y cantaba a la vez, pero no se veía muy bien eso. Y entonces, buscamos un conguero y yo seguí como cantante. Pero, en ese entonces, el formato era LP, que era como un pequeño lienzo. Y entonces, lo que yo decidí hacer era pintar las carátulas de todos mis LPs en ese entonces. Se llegó a ganar premios incluso, con eso de pintar las carátulas. Bueno, sí, tuve la dicha de ganar un premio de una revista en Nueva York de salsa, que hicieron unos premios un año, creo que fue 75 por ahí, como la mejor carátula del año. Eso fue el primer LP de Saoco. A raíz de toda esta historia, el pintor del sonido y el color. Hoy en día, señor Henry, ¿cuándo saca sus pinceles para ponerse a pintar un buen rato? Pues fíjate, Andrea, hace unos cuantos años que no pinto. Lo que pasa, como todos los nuevayorquinos, yo vivo en un apartamento y no tengo mucho espacio. Y no me gusta pintar con pintura acrílica, me gusta pintar al óleo. Y la pintura al óleo es como tóxica. Entonces, pues, bueno, y también mi esposa me dice, no pinte más, que no cabe más pintura que en la casa. Cuántos cuadros. No más. Entonces, pues, y también lo que pasa es que el gusto mío en la pintura, yo estoy, la última serie de pinturas que yo hice fueron pinturas abstractas, concentrándome más en como en color, armonía de colores. Entonces, pero no sé, como he dejado la pintura por el lado por ahora. No hay jugo, no hay pan, no hay leche tan siquiera, pero la busco. Pico que ando por ahí. Y me despiendo. Pico que ando por ahí. Yo me la busco. Pico que ando por ahí. Y me despiendo. Pico que ando por ahí. NTN24 continúa con Entrevista Andrea. Seguramente todo este proceso creativo y esta forma de trabajar estuvo presente en el disco que lanzó hace muy poco, solo hace algunas semanas, con el título de Salsa Subterránea, que además trae otro concepto muy especial y es que lo pueden descargar absolutamente gratis a través de la página de internet del señor Henry Fiol, que es simplemente www.henryfiol.com. Facilito y sencillo. Bueno, gracias por tocar ese punto, Andrea. Quisiera invitar todos los fans, todos los salsómanos, los salseros que visiten mi página web henryfiol.com para descargar su copia del nuevo CD Salsa Subterránea, completamente gratis. Y por si no lo tienen hasta ahora, pueden descargar el CD anterior también, que llevó de título de cachete. Y si Dios quiere, si Dios me da salud y ánimo para seguir grabando, voy a seguir con el concepto de la descarga gratuita, porque yo quiero que mi música sea gratis para el pueblo, del pueblo y para el pueblo. Y hay muchos motivos, mucha gente me pregunta, me preguntan, ¿por qué tú estás haciendo una cosa así? Tan difícil que está esto del mercado y la industria de la música para regalar las canciones en su totalidad. Bueno, hay varios motivos, pero hay tres motivos principales. Número uno, y es lo más importante, yo quise expresar mi agradecimiento a todos los fans por su apoyo a través de los años. Yo estoy todavía aquí guarachando gracias a ustedes, gracias a los fans. Y número dos, yo siempre he padecido de pobre distribución o difusión de mi música a nivel mundial. Y entonces, utilizando el internet como mi distribuidora, puedo solo, bueno, estoy intentando solucionar ese problema. Una persona, un salsómano en Europa, en África, en el Japón, en la China, donde quiera, puede descargar su copia del nuevo CD sin problema ninguno y suena igual como un CD que se compra en la tienda. Y ya saben que encuentran esta música gratis en www.henryfiol.com Sí, la idea es mantenerme vigente en el oído del público y entonces cuando yo visito su ciudad o su pueblo, si me quieren devolver el favor y salir para verme, entonces estamos chévere, estamos cubapé. Hay otras curiosidades en el álbum, además de encontrarlo con descarga gratuita y en la página oficial en internet, su página de internet, y es los contenidos. Hay canciones románticas, hay canciones divertidas, con frases muy especiales. En el caso puntual del sencillo que le da nombre al título completo, es como una invitación que usted le hace a la gente para, bueno, si está un poco aburrido, si ya está cansado del reggaetón y todo esto, ¡venga! ¿Lo invito a mi rumbón? Exacto, parece que has cogido el mensaje, Andrea, porque el primer tema en el CD lleva de título Salsa Subterránea y es una invitación y las letras dicen, si ya está cansado, por ejemplo, si el reggaetón y el rap le está dando migraña, échate para acá a la salsa subterránea. Y también hablo de la bachata y también de la salsa romántica, porque la verdad es que yo creo que a través de los años hemos perdido la esencia de esta música, que es tan sabrosa, tú sabes, la estructura de la salsa de golpe se ha perdido. Y entonces, pues, mirando el panorama de la salsa en general, el estilo mío es como un pequeño riachuelo que sale por el lado, un ramito del árbol, y entonces por eso yo he colocado este título o ese nombre Salsa Subterránea a mi estilo, porque no es, no forma parte de la salsa común y corriente, es como un ramo aparte. Si es rap y el reggaetón, ya te está dando migraña, si es rap y el reggaetón, ya te está dando migraña, venga acá pa' mi rumbo de la salsa subterránea. Venga a bailar mi salsa subterránea. Venga a bailar mi salsa subterránea. Volviendo a toda esta música que podemos encontrar en su página en internet, usted ahora decía, el álbum anterior también está ya colgado ahí en henryfiel.com, de Cachete, que esa canción, la que le da el nombre al trabajo discográfico, tiene una explicación muy clara y concisa de por qué lo hace. Sí, bueno, el primer tema en el CD de Cachete es como una explicación de la descarga gratuita y por qué lo estoy haciendo, y explica la idea de para que me lo roben lo prefiero regalar. Igual como en salsa subterránea estoy utilizando el primer tema del CD para explicar el concepto del CD completo. ¡Suscríbete al canal! Continúa con... Entrevista Andrea El Cachete Pa' mandarme el don, solo de montón La juma de ayer, ya se me pasó Esta es otra voz Señor Henry, entre otras cosas, Cortijo y su combo con Ismael Rivera ¿Qué tan importante y qué tanto retumba esta frase Por allá adentro en su cabeza cuando se devuelve unos años atrás? Yo tenía una novia puertorriqueña Ella me introdujo a, creo que fue Pacheco y su charanga Con un tema que estaba de moda Pero yo no tenía mucho conocimiento de la música latina Entonces fue unas navidades alrededor del año 59, 60, por ahí Que yo fui a Puerto Rico a visitar la familia Y yo tuve el placer y la dicha de ver esa orquesta Ese combo de Cortijo, Cortijo y su combo cantando Ismael Rivera Cuando estaba en su apogeo Yo estoy hablando de ese entonces cuando tenían esos temas Como Quítate de la vía Perico, Severa, Negro Bembón Todo esos temas increíbles Y entonces yo vi esa orquesta y ese sabor tan impresionante Que fue como San Pablo Que el rayo le tumbó del caballo Y entonces fue una cosa increíble para mí Oír algo tan sabroso Que yo nunca había oído algo así en mi vida Entonces al regresar a Nueva York Pues poco a poco eché mis discos americanos para el lado Y comencé a coleccionar discos latinos Y poco a poco comencé Antes de la conga yo tocaba la flauta Porque en ese entonces la charanga estaba en los años 60 La charanga estaba muy de moda en Nueva York En la música latina Pero entonces comencé a tocar conga Y poco a poco me metí yo mismo en la música latina Como conguero y eventualmente como cantante Las maracas también, ¿verdad? Bueno, sí De hecho las congas, las maracas y otros instrumentos Son suyos cuando oímos salsa subterránea Bueno, sí, cuando yo hago mis grabaciones Yo toco la conga Y también pongo la maraca y el guiro Tú sabes lo que pasa Andrea Hay muchos cantantes hoy en día de salsa Que son básicamente, son baladistas O son boleristas Que están cantando salsa romántica Encima de un ritmo de salsa Pero no han estudiado la esencia, la raíz de esta música Y no utilizan su voz en una forma rítmica Entre otras cosas también Dicen que usted es un gran conocedor del tarot Que lo estudia, que sabe muy bien del tema ¿Es cierto? Pero hay muchos pajaritos que te están dando informaciones No son pajaritos, son los periodistas del programa Ahora no, pero yo pasé por una etapa Que estudié el tarot Porque lo que pasa es que yo soy más visual Que auditivo Esa es la palabra auditivo Porque como yo soy pintor Y estudié arte plástica Yo veo el mundo siempre con los ojos primero Entonces lo que me atrajo del tarot Es que son conceptos de filosofía Pero ilustrados Porque en ese entonces Cuando desarrolló el tarot Dicen que comenzó en Egipto Antiguo ¿Saben? Y en ese entonces La mayoría del pueblo no sabía leer ni escribir Y no había forma de comunicar A través de frases y letras y libros Eso no existía Entonces la forma de los sabios Que sabían estos conceptos primordiales de la vida La única forma de expresar estos conceptos Era a través de imágenes, dibujos Y entonces el tarot es una Como una biblia se puede decir De conceptos de la vida Pero ilustrados Y eso me atrajo Entonces yo estudié el tarot Yo aprendí como leer el tarot Y pronosticar el futuro y esa cosa Pero eso no es el aspecto que me interesó del tarot Sino todo lo gráfico Sí, lo que me interesó fue el aspecto gráfico Y los conceptos primordiales de la vida Que están ahí para todo el mundo en el tarot Y entonces eso me ayudó mucho A desarrollar como una filosofía personal Se puede decir mi propia filosofía de la vida Que es como una fusión de varias religiones Yo soy católico Yo me crié como católico Y fui a la escuela católica y todo eso Pero yo he investigado otras religiones también Y en mi filosofía personal Yo he cogido un poquito de budismo Un poquito de la filosofía de los hindúes Un poquito del tarot Un poquito de esto Un poquito del otro Porque estamos en las religiones Para mí estamos llegando al mismo centro Que es el Dios Dios tiene diferentes nombres Pero es un solo Dios Entonces hay diferentes caminos para llegar a Dios Pero es un solo Dios Y este Yo he tratado de buscar mi propia forma de llegar a Dios Igual que todo el mundo Entonces pues el tarot fue una En una etapa de mi vida Fue una de las cosas importantes Para yo desarrollar o crear esa filosofía Personal que tengo Señor Henry Fiol Mil gracias por habernos acompañado un buen rato aquí En Entrevista Andrea de NTN24 Y éxitos con todos estos proyectos Ya saben www.henryfiol.com Para que conozcan más de lo nuevo Del señor Henry Bueno muchas gracias Andrea Discúlpame si las respuestas fueron demasiado larguitas Pero gracias otra vez por la oportunidad de estar aquí contigo y los televidentes Y no se olviden henryfiol.com para descargar completamente gratis su copia del nuevo CD Salsa Subterránea por la Macetation Gracias Muchas gracias La Juma de ayer Ya se me pasó Esta es otra Juma Que traigo yo Que hay que Juma Que Jumota Que cabeza Mira que nota La Juma de ayer Ya se me pasó Ya se me pasó Esta es otra Juma Que traigo yo Ya pasó lo que pasó Mi gente Y no cuantos rencor Voy a parar otra Juma Pa' matarme los colores moncos La Juma de ayer Ya se me pasó Esta es otra Juma Que traigo yo Entrevista Andrea Pero lamentablemente después de haberme graduado Cuando llegué a conocer lo que es el negocio del arte plástica Ese mundo como elitista esotérico de las galerías y la gente rica que compran las pinturas Y las exposiciones y los cocteles Y yo probé un poquito de ese ambiente y me sentí como un pez fuera de su agua Y se mostró como un apasionado del tarot Lo que me interesó fue el aspecto Henry se adaptó a las nuevas tecnologías y a través de su página web Puso a disposición del público su último álbum Salsa Subterránea Por si no lo tienen hasta ahora Pueden descargar el CD anterior también Que llevó de título de cachete Y si Dios quiere Si Dios me da salud y ánimo para seguir grabando Voy a seguir con el concepto de la descarga gratuita Durante esta entrevista El Rey de la Melodía Hizo una crítica constructiva a los nuevos talentos de la salsa Hay muchos cantantes hoy en día de salsa Que son básicamente, son baladistas o son boleristas Que están cantando salsa romántica encima de un ritmo de salsa Pero no han estudiado la esencia, la raíz de esta música Y no utilizan su voz en una forma rítmica Nos contó sobre su experiencia con las artes plásticas Estudié arte plástica en la universidad En el programa de hoy El cantante neoyorquino Henry Fiol Considerado como uno de los más grandes soneros Gráfico y los conceptos primordiales de la vida Aquí está Henry Fiol Uno de los salseros más representativos de los años 70 Bienvenidos Hola a todos, soy Andrea Serna Bienvenidos a Entrevista Andrea de NTN24 El canal internacional de noticias de Latino para Latino Hoy tengo el placer, el gusto de presentarles al señor Henry Fiol Henry, bienvenido, ¿cómo está? Estoy muy bien, gracias Andrea Un placer estar con usted y todos los televidentes Lo mismo le digo ¿Con qué frase se siente más cómodo? El rey de la melodía, el blanco...